Hola a todos, un placer saludarles. Mi nombre es Vanessa Argueta. Soy licenciada en idioma inglés, graduada de la Universidad Gerardo Barrios. Obtuve una beca. Fue patrocinada por el programa de beca salvadoreño americano. Fui maestra asistente en la escuela Lakes International Language Academy en Minnesota. Al volver de la pasantía Amity, entré a un grupo de ex-pecarios de la Embajada de los Estados Unidos. Se nos explica las diferentes opciones que hay de becas garantizadas. Pues este año tomé la decisión de aplicar a este programa de becas y gracias a Dios pues se me dio la oportunidad y fui aceptada para estudiar una maestría en la enseñanza del idioma inglés como un segundo idioma en la Universidad de St. Cloud State University en Minnesota. Creo que muchas personas ven mi trayecto como un milagro o algo así. Vengo de una familia de escasos recursos. No sé, se me han dado muchas oportunidades y las he tomado. Les invito a los jóvenes que tienen el deseo de seguir estudiando, que no se rindan. Si ustedes tienen un sueño y quieren lograrlo pues busquen las oportunidades. Siempre hay una solución para todo. ¿Quiere esfuerzo? Sí, si quiere mucho esfuerzo van a tener que dar todo de ustedes, dedicarse muchísimo a sus estudios y algún día verán que todo sacrificio tiene su recompensa.